Se puso brazos por pisos, pero no se le notaban Oye de varios calibres, las armas se las disparaban Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraban Murió río abierto en campo, en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó, porque el día de hoy es parada Era conventa y fe grande, con mucho poder cortada Tenía que ser sinagüente, de la familia salcido Que fue primo de Conchiloco, y del difunto Gabino Como todos los salcidos, tenía que ser su destino De la suerte, de los corredores se lograron Dos y tres, vamos chicales